Buenos días familia Bueno, mira Hoy vamos a hacer un granizado de limón Porque hay que ganarle la batalla al verano Y vamos a por él Y para ello vamos a necesitar Mira Un kilo de azúcar Vamos a pesarlo No sé si lo veis Un kilito Un kilo Y unos gramos Entonces lo vamos a echar Aquí a esta olla Y le vamos a echar Como dos litros de agua Para que se derrita Lo que es el azúcar Llevamos dos Dos litros de agua Y vamos a necesitar Un total de cinco litros Entonces El resto lo vamos a echar Aquí en esta Los otros tres litros que faltan Esta jarra es de dos litros Y entonces Ya van cuatro Y media jarrita más Y cinco litros Bueno Entonces vamos a quitar cosas del medio Para que podáis verlo bien Vamos a darle fuego a esto Para que caliente el agua Y pueda derretir el azúcar Mientras tanto Voy a necesitar la raspadura De estos tres limones Bien hermosos Y mientras Ya he comenzado a raspar Se ve un poquito Pero Vamos mano a la obra Y ahora cuando lo tenga raspado Volvemos Bien Mirad La ralladura de los tres limones Se la vamos a añadir aquí Al agua con el azúcar Que a la vez Se la vamos a añadir Al resto del agua fría Bien Eso por un lado Esto hay que hacerle la guerra al verano Porque si no termina con nosotros Entonces Una vez que tenemos esto aquí Retiramos esto Y dejamos aquí A la espera del resto de los ingredientes Bien Ahora Con los limones que he raspado No los vamos a desaprovechar Los vamos a exprimir Y vamos a necesitar Medio litro de Del limón Así no es que Al ataque Listo Bueno Aquí tenemos nuestros dos vasos de De 250 mililitros Que sería Pues nuestro medio litro De De zumo de limón Si queremos echarle más Que a mi me ha sobrado un poquito Le podemos echar perfectamente Un poquito más Se me atasca el puñetero Bueno Pues no le vamos a echar más Mira Medio litro Y 100 mililitros más Listo Esto ahora Lo vamos a meter Tapado En el frigorífico Un mínimo De 4 horas Que si le son 6 Pues mejor Una vez que lo tengamos Las 4 o 6 horas Lo que Lo que queramos Mejor Lo sacamos Y lo vamos a preparar Como Dios manda Para su consumo Listo Bueno Mira Aquí está El granito Bueno No El limón Ahora mismo Limonada Todavía Y mirad Como tiene Toda la corteza Pero Toda la azúcar Disuelta Y todo Muy fresco Bueno Pues entonces Ahora vamos a hacer Lo siguiente Aquí Como podéis ver No sé Está muy alto No sé si lo veréis Tengo Un embudo Y un colador Y aquí Una botella De agua vacía Para Porque es donde mejor Vamos a ver Mira Es donde mejor Se puede mover Para que se vaya Granizando Entonces vamos a ir echando Al principio A pocillos A pocillos Con el cucharón Y colándolo Para que no tenga Impureza Si se caga Un poco No pasa nada Bueno Y esto es Ganarle La guerra Al verano Las batallas La guerra Y todo lo que venga Con esto Bueno Con esto Le da vida A cualquiera No te deshidratas Está buenísimo Y que mal Respiro Que de verdad Que lo hagáis Vamos con la olla A ver Que tal nos va A ver Levanto esto Para Si es que está Muy alto Bueno Vamos a verlo Como se ve A ver Si no lo tiramos Uy Uy Al final Si lo vamos a tirar Bueno La valleta Está para algo Vamos a tirar Bueno, y ahora aquí vamos moviendo, a ver si lo veis, para que quede toda la impureza ahí. Y ahora nos sale lo que es, justamente, todo lo que nos vamos a beber. Bien no lo podemos tomar así, o bien no lo podemos tomar engranizado. Yo me voy a tomar ahora un vasito, porque hace mucha calor. Bueno, y mirad, aparte del que se me ha caído, pero bueno, estas son cosas que pasan. Aparte del que se ha caído, pues tenemos aquí que tapamos y al congelador. Bueno, cada dos o tres horas, un baile, así. Y luego cuando ya se vaya granizando más, pues cada hora un toque. Y ya cuando esté granizado, pues ahora volvemos. Bueno, mano a la obra. Como he dicho, me voy a tomar uno bien fresquito ahora. Y luego, cuando esté granizado este, pues ya sabemos. Vamos a agitar de vez en cuando. Y cuando esté granizado, volvemos. ¡Listo! Mirad como vaya. Esto parece que la gente lo huele. O sea que... Granizado está. Y para que lo veáis bien, lo voy a echar en esta jarra. Que me ve más fácil. Si vemos que tiene mucho hielo, apretaremos para que salga. Yo creo que tenemos suficiente. Y vamos a empezar a servir. Mirad. No sé si lo estaréis viendo bien o no. Mirad, qué pintaza. Esto es ganarle la batalla, el calor. Y darnos vidilla para el cuerpo. Y lo más sano que nos podemos tomar, la verdad. Mirad. No me digáis. Que no merece la pena. Es un momento. Lleva dos ingredientes. Tres. Agua, azúcar y limón. No lleva nada más. Así es que, señores y señoras, va por ustedes. Que lo disfruten. Y un saludo muy fuerte a todos.